Mayor, el día de ayer se ha realizado la fiscalización en varios centros educativos para ver si se encuentra con sus papeles en orden. Sí, el día de ayer se ha hecho un operativo en conjunto, multisectorial, porque ha participado lo que es la Fiscalía de Prevención de Delito, la Municipalidad a través de Fiscalización y Defensa Civil, y también un representante de lo que es el Ministerio de Educación, la DREL, exclusivamente la DREL. En colegios, toda vez de que ya estamos a puertas del inicio del año escolar, y estamos velando porque se dé cumplimiento a una buena orientación, una buena educación en los colegios que ya van a iniciar. ¿Cuál es el resultado mayor del operativo realizado? En algunos casos han sido infraccionados, infraccionados pecuniariamente, y en otros casos han sido clausurados, con una clausura temporal, por no contar con la documentación en regla. ¿Y en el caso del colegio? Hay un colegio que también han clausurado, ¿se pide el nombre? Sí, en lo que es, se han clausurado tres colegios el día ayer. El colegio Gotitas del Saber en Luis Falcón, y lo que es la Medalla Milagrosa en lo que es Flor de la Guaquilla. Estos colegios, si bien es cierto, tienen una sede principal en el Trébol, pero han abierto una sucursal aquí, llamémosle así, una sucursal aquí, unos anexos, en lo que es Guaral Cercado, pero con la licencia y la autorización del ladrero del colegio que tienen como principal en el Trébol. Entonces, al no tener licencia en la dirección donde se encuentran ubicadas las infraestructuras, se les ha clausurado temporalmente a fin de que se usen en esta situación. ¿Cuál es el colegio? También se ha clausurado temporalmente el colegio Prolox, Prolox en este caso también por no tener la licencia de funcionamiento, y tampoco contar con la autorización de lo que es la DREL, para los efectos de funcionar como colegio, ¿no? ¿Es un operativo que se va a continuar realizando para que pueda iniciar bien el año escolar? Ah, no, de hecho, de hecho, de hecho, este, ayer se ha iniciado con esos colegios, el día de hoy se va a continuar, y los días siguientes también. Por eso aquí, este, un llamado a la población, a los padres de familia, que, bueno, no es usual, pero yo creo que deberíamos pedir o solicitar que los colegios donde matriculemos a nuestros hijos tengan la licencia de funcionamiento a la vista, para que no sea de estos casos de que no tienen la autorización, como es el caso de Prolox, de lo que es la autorización o la resolución de lo que es la DREL. Entonces, si el sector de educación no les da la resolución, no tienen la licencia de funcionamiento, ¿cómo pueden iniciar clases? Ese es el gran problema. Entonces, un llamado a la población, a los padres de familia para que se fijen en esta situación, y, lógicamente, pues, al empresariado, en este caso porque son colegios particulares, que tienen que tener conciencia de que todo tiene que estar en regla, ¿no? Esa clausura es temporal, ¿verdad? Lógicamente, la norma nos permite, pues, inflacionarlos administrativamente y como complementaria, medida complementaria a la clausura temporal hasta que se usanen las deficiencias que puedan tener en la documentación.